A esta hora de la mañana y nos vamos ahora sí con Yulisa Rivera. Hace poco, más de un mes, Jonathan Maicelo denunció el robo en uno de sus gimnasios. Se llevaron una costosa cadena de diamantes y demás. Ahora lo que ha ocurrido es que le han dejado una granada con unas balas en su local de comida, que queda, ¿verdad?, en San Juan del Urigancho. Pero Yuli está desde Pueblo Libre en su academia de box, como vemos, para que nos dé todos los detalles. Ahí está nuestra carta que han dejado junto a la granada y a las balas. ¿Qué dice la carta? A ver si la colocamos nuevamente para hablar un poquito de esta amenaza clara. Ya sabes que tienes que tocar la puerta dejando tu ingreso, evita los problemas, cuida tu vida. ¿Como pidiendo la extorsión, Plata? Por supuesto que sí. ¿Quién firma esta carta? Supuestos seguidores de El Loco, Aroni. Pero efectivamente Yulisa Rivera tiene la información exacta. Cuéntanos, Yulisa. Así es, Claudia Pamela. Buenos días. Este incidente sucedió en el local de Jonathan Maicelo, que está ubicado en San Juan del Urigancho, un restaurante recién inaugurado hace unos días. Y bueno, aquí ya se encuentra el boxeador que nos va a dar detalles de este incidente que le dejaron una granada de guerra y también varias balas dentro de su local cuando aún habían comensales. Vamos a conversar con Jonathan Maicelo. ¿Qué tal? Buenos días, Jonathan. Cuéntanos, por favor, ¿cómo descubrieron que esta granada estaba dentro de tu local? Bueno, yo estaba teniendo a la gente y a la hora que salgo yo, la gente que está haciendo cola, en verdad, apenas tengo abierto algunos días y ya la gente está haciendo cola y la gente que está haciendo cola me dice, oye, ¿tú han dejado eso ahí? ¿No? Después de saludar, vi todo el besito y abrazo, ¿no? Que respondiente. Yo cojo la bolsa, me da mal espina, en verdad, y me llevo la bolsa para lejos del local y la abro y veo que veía granada con varias balas. Y un mensaje escrito dentro, pero yo para no manipular tanto la bolsa con esa granada, simplemente lo alejo del local para proteger a la gente, para protegerme a mí y nada, lo tiré lejos y de lejos los chequeaba, que nadie se lo lleve porque es algo peligroso. Llamó a la policía, tengo algunos contactos cerca, entonces, este, nada, ya puse a salvo a la gente, puse a salvo a mí, el local, y en eso la policía llega y le desactivan la bomba porque es una bomba, nada, tipo piña. Creo que es un momento de guerra, en verdad, bastante peligrosa. Ahora, tú tienes varios locales, no solamente en San Juan del Yurigancho, que recién ha sido inaugurado. ¿Tú en algún momento has recibido llamadas de amenazas de parte del Loco Aroni? Porque en la carta firma un tal Loco Aroni, muy conocido en el mundo del ámbito. Sí, pero no creo que sea el muchacho, honestamente, suena bastante estúpido decirte, te voy a matar y poner el nombre, ¿no? Es como irte a robar un supermercado y después de robar poner tu firma. Creo que es algo sin sentido, pero ahí que la policía se puede investigar, ¿no? Para saber quién realmente ha hecho eso. ¿Tú has recibido amenazas anteriormente? No, nunca. En verdad, en verdad, esta zona parece que está muy desprotegida, lo que está jugando el Yurigancho. A pesar de que hay efectivo policial cercano y todo lo que quieras, parece que es una zona bastante desprotegida. Estamos hablando que su local se encuentra en la avenida Gran Chimú, Claudia Pamela, precisamente un lugar donde hay varios negocios. No solamente estamos hablando de gimnasios, salones de belleza, sino también restaurantes. Y ahí precisamente, como les había mencionado hace unos días, Jonathan recién había inaugurado su local y recibe esta amenaza. Quiero también hacerles recordar que hace aproximadamente unos tres meses, también en el mismo distrito, en San Juan de Lurigancho, una madre de familia que realizaba préstamos, también tuvo este tipo de amenazas. Le entregaron una granada de guerra, en realidad le dejaron en la puerta de su vivienda con una carta donde también firmaba supuestamente el loco Aroni. Y ahora, bajo esta misma modalidad, también están intentando intimidar al boxeador Jonathan Maizelo. Hasta el momento, Jonathan, ¿qué te ha dicho la policía respecto a ello? Están investigando, investigando y yo, a pesar de que hay una firma ahí, yo simplemente digo que investiguen porque no tiene mucho sentido eso. Aparte es un local totalmente nuevo. A veces la gente dice que son los mismos, ¿cómo se dice esto? Los mismos empresarios se han juntado. No, hay bastante cosas sin lógica, en verdad, porque el sol cae para todos. Así que vamos a esperar lo que diga la policía. Yo no voy a decir más nada, voy a esperar que realmente investiguen quién ha sido, ¿no? O quién ha sido porque es una banda. Jonathan, en la zona, en la avenida Gran Chimú, hay cámaras de seguridad. ¿Ya lograron visualizar esas imágenes? Eso justamente es lo que he pedido. No hay muchas cámaras de seguridad de los mismos negocios porque aparentemente ya han sido atracados o han sido fastidiados. Así que sí, cámaras, hay por todos lados. ¿Ya la policía entonces tiene en sus manos esas imágenes? No lo sé, como digo, esto ya queda en manos de la policía. Yo incluso no había difundido esto a la prensa. Ellos mismos son los que les avisan a ustedes. Y si avisan a ustedes es porque van a hacer algo, ¿no? Sí, Claudia, Pamela, las escuchas. Claro, Yuli. Lo que queríamos preguntarle a Jonathan es si él tenía alguna teoría respecto de alguien que esté detrás de esto. Porque hace un mes le robaron una cadena, robaron varios celulares de otro de su local. Entonces, bastante bien estudiado lo tienen. Y ha pasado ya algún tiempo y está ahora nuevamente recibiendo amenazas. ¿Él cree que hay alguien detrás de esto? ¿Quién podría ser? Y si ha sentido algo diferente, ¿no? Alguien que lo esté siguiendo, que pueda revisar los locales. Jonathan, la consulta es que hace poco también tú sufriste un robo. Precisamente creo que fue en este local donde te arrebataron tu cadena de oro, varios celulares. ¿Tú crees que hay una banda que te esté siguiendo a ti, a tus negocios? No lo sé. Yo creo que esta zona es vulnerable también. A pesar de que hay muchas cámaras y vigilancia, solamente vigila el grifo. No lo sé, en verdad. Este año parece que todo se me está tirando encima, ¿no? ¿En ningún momento del año tú recibiste una llamada amenazante o extorsiva? No, no. Simplemente he tenido la suerte de tener esos incógnitos criminales de la gente. Sí, Claudia, Pamela. Sí, lo que al parecer está sospechando Jonathan es que al ser un negocio nuevo, por ahí ha levantado los celos también de otros negocios que pueden estar aprovechando el nombre del loco Aroni, que da miedo. En San Juan de Urigancho da miedo. Hay que recordar que él integró la banda de los malditos de Huáscar, los malditos de Bayobar 2. Él ha sido detenido en enero de este año, pero eso no significa que por allí desde el penal no pueda seguir actuando, ¿no? Ya la policía tiene este papel, tendrá que revisar, ahí hay unos números, si serán verídicos o no, lo tendrá que verificar. Y sí, pues es una pena que negocios nuevos, personas que tratan de salir adelante, que dan trabajo también, ¿no? Porque este restaurante de Jonathan Maicelo da trabajo también a tantas personas, a cocineros, a mozos, a personas que hacen los deliveries para que puedan seguir adelante. Y más bien, yo quería aprovechar Yulisa, ya que estamos allí con Jonathan Maicelo, porque hace unos días, ayer, ayer teníamos esta exclusiva con Mario Broncano, que recuperó su libertad, ¿no? Y nuestros amigos de Teledeportes habían conseguido conversar con él y le había lanzado una suerte de desafío. Pero Mario Broncano, no sé si es que Jonathan ha tenido la oportunidad de escucharlo, si él en algún momento podría, pues, hacer alguna suerte de sparring o ya subirse definitivamente al ring con Mario Broncano. Claudia, Pamela, aquí estamos en el gimnasio de Jonathan Maicelo. Jonathan Maicelo, como ustedes ven, está dirigiendo también a todos sus alumnos. Hay mucho ruido, no he logrado escuchar la pregunta exacta, pero ya Jonathan Maicelo está aquí a mi costado, si me pueden repetir esa pregunta. Sí, sí, Jonathan ha tenido la oportunidad de escuchar el desafío que Mario Broncano le había lanzado luego de haber recuperado su libertad, ¿no? Él dijo que quería tener la oportunidad, ¿no?, de subirse a un ring con Jonathan Maicelo. Sobre Broncano, esa es la pregunta, ¿correcto? Sí, ya está en libertad y quieren consultar a todas las conductoras si estás dispuesto a aceptar el desafío de Broncano. Bueno, ahora mismo el gran desafío que tengo es acabar con la delincuencia, ¿no? Yo creo que esta pregunta está de más. Eso es lo que le preocupa por ahora a Maicelo, ¿no? Porque ya en realidad son dos locales asaltados este mismo año. Bien, le agradecemos muchísimo a Jonathan, está en todo su derecho de tener la mente en otros asuntos en este momento, ¿no? Que es la inseguridad ciudadana de la que él mismo ha sido víctima y de hecho bastante seguro, ¿no?, de la situación que está él viviendo, ¿no? Y le pide, por supuesto, a las autoridades que haya mayor seguridad no solamente para él, sino también para todos los negocios que puedan verse también perjudicados. Bien, gracias a Yulisa por haber llegado hasta Pueblo Libre, por encontrar a Jonathan, recoger su preocupación, recoger finalmente cuáles son las diligencias que está haciendo la policía y esperar que en los próximos días se determine finalmente quién está detrás de esta amenaza a todos los negocios de Jonathan Maicelo. Gracias a Yuli y a todos los compañeros que desde...